La sesión extraordinaria de la convocatoria de pleno, formulada esa petición por el Grupo Socialista y que, una vez estudiada la justificación de la misma, aunque no es competencia municipal, pero sí que dando cumplimiento al ROF y a los diferentes artículos que lo regulan, dentro del tiempo y forma establecido mediante la solicitud de este pleno extraordinaria por un cuarto de los concejales del Grupo Municipal Socialista, en este caso, procede y celebra esta sesión extraordinaria con el único punto del orden del día, perdón, un cuarto de la corporación, con el único punto del orden del día de estudio y aprobación, si procede, de la moción del Grupo Municipal Socialista para la puesta en marcha del Plan Estratégico para el Hospital Mancha Centro, contra listas de espera del Plan Estratégico para la Recuperación del Proyecto de Ampliación. Señora secretaria. Se presenta el 25 de septiembre de 2014 moción suscrita por doña Ana Belén Tejado Alberca, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Moción para la puesta en marcha de un plan estratégico para el Hospital Mancha Centro, que incluya un plan de choque contra las listas de espera y un plan estructural para la recuperación del proyecto de ampliación. Tras la exposición de motivos, propone al Pleno de la Corporación que eleve para su aprobación la siguiente propuesta. Uno, el Ayuntamiento de Alcázar a propuesta del Grupo Municipal Socialista, con motivo del 20 aniversario de la inauguración del Hospital Mancha Centro, expresa su reconocimiento y agradecimiento a todos los profesionales que a lo largo de estos 20 años han conseguido unos niveles de calidad asistencial y humana de primera línea. Dos, el Pleno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, expresando el sentir unánime de la población, exige a la presidenta de Castilla-La Mancha la puesta en marcha de un plan estratégico que incluya las siguientes medidas. Dos, uno, la puesta en marcha de un plan de choque para reducir en seis meses las listas de espera un 50% y en un año otro 50% para situarlas en los indicadores de 2011, aumentando la plantilla y las contrataciones de profesionales, el número de horas de funcionamiento de los quirófanos y servicios de diagnóstico, desbloqueando el 100% de las camas existentes y utilizando un resumen todos los recursos de lo que dispone el Hospital Mancha Centro. Dos, dos, recuperando el proyecto de ampliación, cuya adjudicación se anuló en 2011, proyectando su ejecución para el periodo 2015-2020, iniciando las obras por los servicios fuera de normativa, quirófanos, rehabilitación, laboratorios durante 2015, para lo cual se habilitarán los créditos iniciales en el presupuesto de la comunidad autónoma del próximo año. Dos, tres, reformulando el área de salud Mancha Centro para adecuar el área a su verdadera capacidad y reconocer así la actividad que en realidad están realizando. Dos, cuatro, incluyendo el Hospital Mancha Centro entre los centros adscritos a la Universidad de Castilla-La Mancha de cara a su consideración como hospital universitario. Muchas gracias, señora secretaria. Señora Tejado, entiendo que va a ser quien proponga esta moción y tiene la palabra. Buenos días. Como todos ustedes saben, los responsables del hospital han anunciado una serie de actos lúdicos y conmemorativos para la celebración del 20 aniversario del Hospital Mancha Centro las próximas semanas. Hemos solicitado al Grupo Municipal Socialista la celebración de este pleno extraordinario porque, sin duda alguna, el hospital ha tenido y tiene un significado crucial en la vida alcazareña. Y esta corporación tiene la responsabilidad de pronunciarse, de trabajar y de defender el hospital porque es nuestra obligación como concejales y como representantes de todos los vecinos de Alcázar. Que saben que desde hace 20 años el hospital ha supuesto una mejora indiscutible para la atención sanitaria de todos los vecinos de Alcázar y de la comarca. Que saben que desde la apertura del hospital las oportunidades laborales se han multiplicado de manera directa e indirectamente. Hoy hay cientos de vecinos con un puesto de trabajo formando parte de la plantilla del hospital o en la red de centros sanitarios especializados y clínicas que han elegido Alcázar como una de las ciudades con mayor proyección sanitaria de Castilla-La Mancha. También saben que la oferta formativa ha aumentado y que se ha adaptado a las demandas de profesionales del hospital. Se han implantado ciclos superiores como el de técnico en emergencias y transporte sanitario y el de anatomía patológica. El mayor periodo del progreso de Alcázar en los últimos 20 años ha ido acompañado de la mayor evolución del hospital, una íntima relación justificada en la intensa participación de los ciudadanos y profesionales en la gestión del centro durante estos años. El hospital Mancha Centro ha pasado en estos 20 años de ser un hospital comarcal a un hospital general de referencia, con inquietudes docentes y servicios punteros. Ha sido además la referencia en muchas especialidades a nivel nacional, impulsor de nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento. La referencia y el prestigio del hospital Mancha Centro se ha debido fundamentalmente a que existía un modelo y un proyecto elaborado en colaboración con los profesionales. Un modelo que ha permitido a este hospital establecer planes funcionales y determinar el camino que debían seguir los gestores para conseguir la evolución y el crecimiento que hoy es una realidad en el hospital Mancha Centro. Pero el Partido Popular siempre ha despreciado este hospital. Los responsables políticos del Partido Popular en el Gobierno de España, antes de las transferencias sanitarias, fueron los que vertieron fuertes críticas a la construcción de este hospital. Varios fueron los intentos de bloquear su construcción y, sin embargo, fuimos muchos los que defendimos los intereses de todos los vecinos, partidos políticos, sindicatos, plataformas, colectivos y asociaciones, profesionales y pacientes, que luchamos todos juntos para hacer posible su construcción y para poder atender así las necesidades de la población de Alcázar y de su comarca. El impulso de los gobiernos socialistas, municipales y regionales, junto con el compromiso de los profesionales, convirtieron a este hospital en un hospital puntero de los mejores de España. Ha estado durante muchos años en el top 100 preferido por los residentes. Ha recogido reconocimientos por su gestión y por la labor de los profesionales en diferentes puntos de España y del mundo. Pero hoy, el Hospital Mancha Centro es el hospital más maltratado de toda Castilla-La Mancha por el Gobierno regional, de nuevo por el Partido Popular. Desde que Cospedal llegó al Gobierno de Castilla-La Mancha, decidió fastidiar el futuro de este hospital. Ha puesto en riesgo el horizonte previsto por profesionales, gestores y ciudadanos, que garantizaban la evolución y el desarrollo del hospital y su referencia nacional. Y lo ha hecho de dos maneras. Una, renunciando y anulando la segunda fase de ampliación y dos, desmantelando el hospital y sus servicios. Ha renunciado, he dicho, y anulado la segunda fase de ampliación. Con ello, lo hizo a los pocos meses de entrar en el Gobierno y de ser nombrada presidenta de Castilla-La Mancha, el 3 de julio del 2012. Con esta decisión, ha dejado sin respuestas las carencias del hospital. Están sin resolver los problemas de los servicios que funcionan fuera de normativa y que se resolvían con esta obra. Ha condenado, con esta renuncia, a la ampliación de prestaciones y a la cartera de servicios, la unidad de ictus, la diálisis de agudos, la hospitalización de salud mental. Ha descartado, también, con esta anulación, la creación de nuevos espacios para dotar al hospital de más formación y de más investigación. En definitiva, con la renuncia de Cospedal a esta segunda fase de ampliación, Cospedal hunde el futuro de este hospital. Y la segunda razón es que ha desmantelado el hospital y sus servicios y, con ello, está infringiendo descaradamente la ley de garantías. Hace que las listas de espera estén desbocadas y se les haya ido de las manos. No lo digo yo. Lo dicen los datos que, desde su partido político, intentan ocultar reiteradamente porque así piensan que van a engañar a los pacientes y a los ciudadanos y de los que les daré cuenta en mi segunda intervención. El Partido Popular ha demostrado en estos años no tener soluciones para los grandes problemas. Y el mejor ejemplo son los 15 millones de euros que se han gastado el año pasado en un intento de reducir las listas de espera. Un plan del que no se han publicado resultados sencillamente porque fueron un fracaso. Todos fuimos testigos de quiénes fueron los verdaderos beneficiarios de esos 15 millones de euros. Y no fueron los ciudadanos. Fue la sanidad privada madrileña y las empresas con las que contrataron las unidades móviles que todos vimos en la puerta del hospital, a la vez que bloqueaban quirófanos y servicios de diagnósticos del hospital. Pruebas diagnósticas que, por cierto, muchas de ellas tuvieron que ser repetidas por los profesionales del hospital. Un plan que no ha resuelto en absoluto los alarmantes datos de la lista de espera. Todo lo contrario, porque siguen aumentando. Este año hay más pacientes esperando ser intervenidos que el año anterior. Y la única solución que desde el Partido Popular se plantea es la privatización de la sanidad en Castilla-La Mancha y en Alcázar. Los socialistas hemos provocado en este pleno varios debates de propuestas para mejorar los graves problemas del hospital. En muchas ocasiones hemos tenido el rechazo del equipo de Gobierno a debatir y a exigir al Gobierno regional medidas y planes que resuelvan la situación. En otras, aun con la aprobación de las mociones del Grupo Socialista, usted, señor alcalde, no ha tenido las agallas suficientes para defender los intereses de los vecinos en materia sanitaria. Y se ha dejado ningunear por el Gobierno regional y por los alcaldes de otros pueblos que se le han adelantado y que han conseguido inversiones para sus hospitales, mientras usted sigue entreteniéndose, discutiendo si este pleno es o no competente para defender el hospital. Y claro que sí, señor alcalde, la defensa de este hospital es la defensa de los intereses de Alcázar y de sus vecinos. Y esa es nuestra competencia y nuestra responsabilidad. Una vez más, el Grupo Municipal Socialista propone un plan estratégico para recuperar el hospital, un plan que resuelva los problemas inmediatos de las listas de espera, los problemas estructurales para que los servicios funcionen con garantías y que se garantice la puesta en marcha de prestaciones demandadas por los profesionales y por los ciudadanos. Un plan, señor alcalde, que permita que los vecinos de Alcázar sean atendidos en tiempo y forma, igual que los ciudadanos de otras provincias y de otras comunidades. Hoy esto nos está garantizando. Y un plan para recuperar el compromiso del Gobierno regional y el impulso del Gobierno municipal, porque este hospital está huérfano de un futuro inmediato y de un futuro a medio plazo. ¿Ha terminado? Muchas gracias. Señor Jiménez, tiene la palabra. Buenos días. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues cuando me enteré que había un pleno extraordinario sobre el tema de sanidad, cuando me daba una rueda de prensa antes, pues nos hicimos una pregunta de por qué, si no tenemos competencias. No podemos fiscalizar lo que hace el SESCAN. Es decir, eso lo hace en sede parlamentaria, en la Consejería de Sanidad. ¿Por qué y para qué y cómo? Ya que me pone el plan, ¿qué plan? Porque aquí lo que me ha dicho es lo de siempre. ¿Cómo? Hacer plan estratégico. Estoy, soy todo oídos. Lo siguiente, hombre, el para qué, lo claro, es un mitin que acaba de hacer, pues está usted presentando y postulando, entonces tiene que hacer un mitin para ver qué bonito y qué feo utilizar el hospital para hacer un mitin. Pero bueno, le recomiendo una cosa que decía Porter, Porter es un gurú de la gestión sanitaria, que decía que no había conocido una organización tan compleja y tan difícil como un hospital. Y usted aquí, en diez minutos nos quiere resolver un hospital. El hospital de todos, ¿eh? Yo llevo 20 años trabajando en el hospital, no el hospital de los socialistas, de todos. Eso lo decía Porter. Léase lo que está en Google, ¿eh? Bueno, entonces no tenemos competencia, ya se lo ha dicho la secretaria en la convocatoria, lo dice la ley general de sanidad que ustedes aprobaron, la ley 8 barra 2000 de ordenación sanitaria que ustedes aprobaron, pero ustedes siguen trayendo y siguen trayendo el problema de la sanidad a una corporación que no podemos darle respuesta. No podemos fiscalizar el SESCAN, pero bueno, ustedes lo siguen trayendo. Entonces, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Yo le voy a decir lo que dijo la presidenta Cospedal en el debate sobre el estado de la región, que estaba su compañera, y Cospedal dijo que cuando nos dieron las competencias en el 2011 nos dijeron los antiguos gestores del SESCAN qué hospitales teníamos que cerrar, porque no daba. No daba. Bueno, no se ha cerrado ningún hospital, no se ha cerrado ningún centro selo. Eso lo dijeron sus antiguos compañeros, que saben más que usted. Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Y yo remito a la comisión de presupuestos del Parlamento de Castilla-La Mancha, donde hice una descripción perfectamente el consejero de Sanidad. Nos encontramos que ustedes debían 45 millones a la residencia de ancianos, que ustedes debían 8 millones de euros a los convenios de administración, con lo cual esos convenios se pagan los trabajadores sociales. 8 millones de euros. Que ustedes debían 25 millones de euros a todos los centros de discapacidad. Que ustedes debían, y esto apúnteselo, 18 millones de euros al servicio de ayuda a domicilio. 18 millones de euros. Con eso podemos estar 18 años en este ayuntamiento poniendo el servicio de ayuda a domicilio. Eso nos dejaron ustedes de regalo. Luego, aparte, 5 millones de teleasistencia que también debían. Ahora, lo que sí hacían era cobrar todos los consejeros su paga extraordinaria. Y luego, ya que va a venir la mata el viernes a presentar un libro, pregúntenle, que yo todavía no lo sé, por qué tenía una televisión de 9.000 euros. Lo EVE, plasma, en su despacho. ¿Por qué se gastó 50.000 euros en sillones? En su despacho. ¿Por qué tenía un despacho de 200 metros cuadrados? ¿Para jugar al fútbol? Pregúnteselo. Porque a lo mejor llegamos a una conclusión. ¿Y por qué se gastó 9.000 euros en un aperitivo de Navidad? La Consejería de Sanidad. Cuando no se estaba pagando a dependientes ni ayuda a domicilio. Pregúnteselo cuando venga el viernes. No me lo pregunte a mí. Que, de cierto, Oñobre, que viene con él, es un gran de salud pública. El fundador de la ley de antitabaco. También pregúnteselo a él. Los dos compañeros y amigos de la ministra Pajín. Pregúnteselo. Y también, señor Redondo, ya que usted se ha hablado tanto de presupuestos, ¿por qué no se preguntan cuándo la última vez que elaboraron un presupuesto a nivel general hicieron un descenso del 11,2% en ayuda a dependencia? Su amigo Zapatero. Vamos, es que ustedes no están legitimados para pedirnos nada a nosotros. Pero bueno, seguiremos. Luego seguiremos. La Comisión de Economía, el síndico de cuentas, el síndico de cuentas que pusieron ustedes, que pusieron ustedes, hizo una descripción que está en el plenario de sesión, en el diario de sesiones, que dice que en el organismo autónomo que más le llamaba la atención era el SESCAN, donde había. Sin techo de gasto, fuera de plazo se pagaba, contratos innecesarios, solicitudes sin firmar, errores al sumar y un recibo de agua de un particular se metía en la factura del SESCAN. Se ve que eso de pagar el agua debe ser una tradición socialista, pero no sé. Y entonces, nos encontramos, lo que nos encontramos en el SESCAN, se lo voy a leer yo, porque yo soy un simple concejal, soy un simple concejal, pero voy a leer lo que dice el gerente del SESCAN, doctor en Ciencias Económicas, que ha trabajado para ustedes también, que no es sospechoso ser el Partido Popular. Lo que dice sobre el SESCAN en la Comisión de Economía y Presupuestos, es para ponerse los pelos de punta. Dice lo siguiente. Y ahí todo se nota. A la vez, tenemos que ser conscientes que hablar de gestión sanitaria es un tema complejo, que a veces sería bueno alejar de la contienda política para entrar en la búsqueda del rigor y la seriedad, y probablemente de la política con mayúsculas, que de alguna manera nos deba ayudar para orientar el sistema sanitario de la región. La sanidad castellano-manchega está en un momento muy difícil. Durante los años de crecimiento económico, durante los años 2002 al 2007, cuando el Producto Interior Bruto crecía a un ritmo importante, se podían permitir crecimientos de gastos sanitarios igualmente significativos. Los incrementos de gastos se realizaron en inversiones que en muchos casos no respondían directamente a prioridades sanitarias, pero que consolidaban gastos para el futuro. Entre el año 2003 y 2010, el gasto del SESCAN pasó de 1.564 millones de euros a 3.174 millones de euros. Se multiplicó por dos, es decir, 268.870 millones de las antiguas pesetas. Por desgracia, ni los indicadores sanitarios ni la de la calidad del servicio percibido, aumentaron la misma cantidad. Por lo tanto, estamos preocupados de la buena gestión de los servicios sanitarios y yo creo que debemos aprender de esta experiencia. Y luego dice una cosa, este técnico, que en trascendencia y la tendencia se define por cuanto en el que, en el transcurso de cuatro ejercicios, el remanente negativo crece a 758 millones, que representa un incremento del 345%, comprometiendo, esto es lo que dice, la solvencia a corto de la entidad. Yo me hago una pregunta… Disculpe, un segundo, le voy a rogar a los dos señores que están con un cartel en la mano que no se pueden mostrar carteles durante la sesión plenaria. Le ruego que se… que guarden esos carteles y que se sienten y que no muestren ningún cartel. Les estoy rogando que guarden ese cartel porque no se pueden mostrar carteles en la sesión plenaria. Por tercera vez, les invito y les ruego que guarden esos carteles. Por favor, les estoy diciendo que guarden ese cartel. No está permitido y hace un informe de secretaría que lo hace costar. Muchas gracias. Puede continuar, señor Jiménez. Siguiendo con el análisis que hace el gerente del SESCAN, sobre el propio SESCAN, afirma y además lo afirma en la sede parlamentaria qué es donde se debe de hacer. Afirma que había una parálisis de la tesorería. Es decir, que los trabajadores no teníamos cómo cobrar. Usted, señor Amazón, la señora Regina y yo, que trabajamos en el SESCAN, no teníamos para cobrar. Si tanto han dado por la sanidad, dejaron la sanidad quebrada. Quebrada. Es decir, la entidad, el organismo autónomo, no tenía dinero para cobrar. Entonces, lo que dice este gerente del SESCAN, que me parece interesante, es que si se hubiera querido dañar al sistema sanitario público, lo mejor que hubiera hecho es no hacer nada. Solo se había muerto. Porque nos dejaron el paciente en la UBI. Pero bueno, esto es lo que dice el gerente del SESCAN sobre nuestra empresa, a la que ustedes han quebrado. Esa empresa que los profesionales hemos sacado y ustedes la han dejado al borde de la quiebra. Y ahora, pues seguiremos con el tema de nuestra gerencia de la integrada. Es decir, ya que usted quiere sacar el tema de nuestro hospital. Y les voy a decir lo que decían unos directivos del SESCAN sobre la utilización de las camas. Es decir, adaptar el número de camas a las necesidades puntuales que se producen en periodos estivales o en periodos de gripe. El criterio de la gestión es la eficacia, pero no mantiene recursos abiertos ni son necesarios. ¿Qué bien sabe quién decía eso? Su compañera. La dirección del hospital La Mancha Centro defiende el cierre de la UCI coronaria. 18 de marzo del 2011. Aquí está. Nosotros estamos de acuerdo. Es decir, el criterio de la gestión es la eficacia, pero no mantiene recursos abiertos si no son necesarios. Y usted, claro, cuando lo hacían ustedes sí se podía. Que en ese momento cesaron a 10 trabajadores. Y solo duró la UCI coronaria un mes. Aquí lo tiene. La tribuna del 18 de marzo del 2011. La dirección del hospital La Mancha Centro defiende el cierre de la UCI coronaria. Aquí está. Entonces, una cosa es cerrar, que es lo que hicieron ustedes, y otra cosa es bloquear. Bloquear es que se cierra una cama el 1 de julio y se abre el 15 de septiembre. ¿Por qué? Para aprovechar y no dar sustituciones, porque no lo dejaron ni para pagar las sustituciones, y aprovechar y pintar la planta y hacer más cosas. Pero bueno. Cuando me dicen que por qué no se abrió Salud Mental, ¿por qué no la abrieron ustedes? Porque nosotros nos encontramos la planta de Salud Mental, no teníamos ni papel. Y está habilitada para abrir, cuando se tenga que abrir. Con circuito cerrado de televisión, con camas, con todo. Cosa que ustedes no dejaron, nada. Y me dicen que quieren abrir hemodinámica. Usted no lo tenía nada preparado. Que quieren abrir la unidad del ICTUS. Tampoco. ¿Qué indicadores dicen que han caído en indicadores sanitarios que han caído en caída libre? Los 42 indicadores que mide el Ministerio de Sanidad, en los cuales estábamos por debajo de la media, cuando salieron ustedes. Y dicen que se ha despedido a cinco médicos. Eso es falso. Eso es falso. El oftalmólogo, todos son nacidos, la mayoría porque ha habido reingresos profesionales, excedencias, y el urólogo se ha ido. ¿Qué hacemos? Si se ha ido. La planta de ecología no se ha cerrado. La planta de digestivo tampoco. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo quieren aumentar las horas de quirófano? Claro, con peonadas. Ahora les explicaré la segunda tanda, la segunda respuesta, lo que son sus listas de espera y sus peonadas. Para que la gente lo sepa, lo que hacían ustedes. El número de residentes. A los residentes hay que hacerle contrato laboral. La prioridad presupuestaria para contratos laborales. Ustedes la reducieron, la dejaron en cero. Y la ampliación. Claro, ¿cómo vamos a hacer ampliación? Si no tenemos ni para pagar las nóminas. Pero es como uno en su casa. Si no tiene para pagar la luz ni el gas, ¿qué va a ampliar la casa? Es que por eso yo me quedo... Si es que son los primeros que tenían que callarse en este tema y ayudarnos. Si no están legitimados, pero si nos dejaron todo hecho unos zorros. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el síndico de cuentas, lo dice el consejero de sanidad y lo dice el gerente del SESCAN. ¿Dónde hay que decirlo? En sede parlamentaria. Y vienen aquí a decirnos que ¿por qué no hacemos la ampliación? Pues si no dejaron ni crédito para la ampliación. ¿Qué le dices a un trabajador? ¿Que quiere ampliar el hospital o no cobrar? ¿A las farmacias se le debía? ¿A los proveedores nos lo no tiren? ¿La gasa? ¿No? Si dejaron todo sin pagar. Y respecto al 20 aniversario, respecto al 20 aniversario, yo creo que, bueno, si quiere usted postularse como futura alcaldesa o... Creo que no es un error grave enfrentarse a la celebración del hospital que es de todos, que del año 96 al 2003 fue gestionado por el Partido Popular, el resto fue gestionado por el Partido Socialista. Y, por ejemplo, el alcalde de Madrid, Josquer del Partido Socialista, sí viene a la celebración. Claro, como está gobernando y no quiere hacer oposición, digo yo, pregúntele por qué viene él. Está invitado y va a venir. Es del Partido Socialista y lo conoce. Y, además, se va a invitar a los antiguos gerentes. Es decir, es que el 20 aniversario es de todos los trabajadores. No es una celebración ni del gobierno de Cospedal que no ha participado en el comité técnico, donde están casi todos los trabajadores más antiguos. Un torneo de golf y de pádel es tan importante para usted. Oye, que si no quieren venir, ustedes verán. Ustedes verán. Y, por mi cuenta, yo no quiero decir más. Muchas gracias, señor Jiménez. Señora Tejado, su segunda intervención. Señor Jiménez, me sorprende mucho que haya dedicado probablemente diez minutos de su intervención a justificar que no tiene soluciones para este hospital, a justificar que en este hospital no se invierte, aunque sí se inviertan en otros hospitales de Castilla-La Mancha, y, sobre todo, a justificar su incompetencia, aun siendo director del hospital, director de enfermería de este hospital, forma parte de la junta directiva de este hospital, es director de este hospital, Mancha Centro, y, por tanto, tiene una responsabilidad. Incluso en este equipo de gobierno también ha estado, como concejal, el actual director médico, el señor Juan Sánchez, que es presidente, que pertenece a su partido, señor Jiménez, pertenece a su partido y es el presidente de la Comisión de Sanidad. Y está permitiendo que a otros hospitales sí se les destina inversión, por tanto, hay recursos económicos suficientes para poder garantizarlos, mientras que ustedes siguen justificando que en el hospital de Alcázar no se invierta. Por tanto, no tenemos competencia, pero sí incumbencia, y es nuestra obligación y nuestro deber hacer algo por resolver los problemas, en lugar de quejarse tanto como usted lo hace, teniendo la responsabilidad de gobernar, porque para eso lo han elegido. Quiero aprovechar mi segunda intervención para comparar la celebración de lo que fue el décimo aniversario y sus consecuencias con la celebración que han anunciado para el 20 aniversario del 2014. En el décimo aniversario, señor Jiménez, usted trabajaba también en el hospital, lo ha comentado anteriormente, se celebró con compromisos. Esta también sería la mejor forma de celebrar el 20 aniversario con más compromisos y soluciones, el mejor regalo que ustedes le podían hacer al hospital. En el 2004, el décimo aniversario, se basó únicamente en el compromiso por parte del Gobierno regional de poner los recursos económicos necesarios para la puesta en marcha de la primera fase de ampliación, que previamente se había planificado y que supuso el momento de mayor desarrollo del hospital en el 2007. La obra prevista se terminó con una inversión de más de 28 millones de euros, por cierto, señor Jiménez, todos pagados. Y con ello supuso duplicar la superficie sanitaria del hospital, conseguir nuevas prestaciones, ampliar la cartera de servicios. Usted se ha quejado de que tuvo que cerrarse la cirugía vascular, pero no ha recordado todas las prestaciones que se ampliaron en esa década. Y fueron el hospital de día, la cirugía mayor ambulatoria. Se duplicaron las urgencias, señor Jiménez, el banco de sangre, de ojos, de tejidos, la radioterapia intraoperatoria, el hotel de madres, el hospital de día de salud mental de adultos y de infanto juvenil, el aula hospitalaria, la ecuendoscopia, el centro de vacunación internacional, la escuela de padres, cirugías complejas de páncreas, el servicio de mediación intercultural y muchos más. Además, se consiguió el compromiso de la construcción de nuevas infraestructuras necesarias para el hospital que venían a completar el complejo hospitalario, el centro logístico situado en el polígono Alces, el aparcamiento, el nuevo centro de salud. Un proyecto planificado de futuro para el décimo aniversario y desarrollado hasta la última legislatura que supuso ampliar la plantilla en 450 trabajadores. Usted lo hemos visto quejarse en su primera intervención de que cesaron a diez trabajadores, pero no recuerda que se amplió la plantilla en la última legislatura en 450 trabajadores. Este apoyo y este impulso de los responsables políticos y el compromiso y esfuerzo de los profesionales hicieron que en el 2010 se consiguiera el récord de actividad del que hoy usted no puede presumir. Se llegaron a realizar 13.000 ingresos y 12.000 intervenciones. Entonces, pregúnteselo también el viernes. Aproveche usted y le pregunte al señor Lamata que cómo lo hizo, porque a lo mejor debería usted aprender a gestionar los recursos públicos. Consiguiendo, además, con estas cifras el máximo logro, que fue situar las listas de espera dentro de los límites de la ley de garantías. ¿Y qué es lo que se va a celebrar, señor Jiménez? ¿Qué es lo que ustedes van a celebrar en el 20 aniversario? Sencillamente situar al Hospital Mancha Centro y a su área de influencia en uno de los peores momentos de los últimos 20 años. Y lo van a hacer, además, con música, jugando al golf y al pádel. Lo que van a celebrar, señor Jiménez, en este 20 aniversario es el despido de más de 200 trabajadores. Lo decía antes, usted criticaba el cese de 10 trabajadores, pero es que ustedes en estos tres años han despedido a más de 200 trabajadores, 130 enfermeras, 45 auxiliares, 30 profesionales de gestión, celadores, personal de limpieza, de mantenimiento, de seguridad. Presentaron en el 2012 un plan de reducción de la plantilla de especialistas que dijeron haber anulado porque suponía el desmantelamiento, bien lo sabe usted, de la mayoría de los servicios, pero que desgraciadamente lo van a cumplir antes de que acabe la legislatura. Eso sí, con nocturnidad y alevosía para que las protestas sean menores. El ejemplo, este último año, usted dice que no, pero los profesionales del hospital lo reconocen. Han despedido a un otorrino, a un internista, a un traumatólogo, a un oftalmólogo, más los que se han ido de manera voluntaria y decepcionados porque no cuentan con el apoyo necesario para seguir creciendo profesionalmente y aportando lo mejor para este hospital. Y para más descaro, señor Jiménez, amortizan plazas como la de un urólogo para crearla en el hospital de Tomelloso. Eso es lo que está pasando en el hospital de Alcázar. También van a celebrar con este 20 aniversario, señor Jiménez, el cierre sistemático de plantas y camas y el bloqueo de las mismas. Cierran plantas de manera injustificada y bloquean una media de 100 camas de manera permanente, no de manera coyuntural por la avenida del verano, no, 100 camas de manera permanente. Lo que provoca, y bien lo sabe usted, el colapso casi a diario del servicio de urgencias, convirtiendo la observación en planta de interna, convirtiendo los bosses en salas de observaciones con los pacientes hacinados, bien lo sabe usted, y también los pasillos en boxes accidentales. Se les ha ido de las manos, reconozcalo, despidiendo a la gente. Y no tienen suficiente personal de enfermería, ni auxiliares ni celadores, y prefieren mantener las plantas y camas cerradas en lugar de contratar el personal necesario para atender a los pacientes. Han reducido con estas medidas la capacidad del hospital a la mitad. Pero también van a celebrar en este aniversario, señor Jiménez, la infrautilización de los quirófanos y de las pruebas diagnósticas. Les faltan profesionales y es que han despedido a muchos. Y en lugar de aprovechar los recursos de los que dispone este hospital los cierran y contratan las pruebas y las cirugías con empresas privadas, vendiéndonos, que esto supone ahorro, cuando lo que hacen es despilfarrar el dinero público en cuatro o cinco empresas privadas. Van a celebrar que han aumentado la derivación de pacientes a centros concertados en más del 200%. También van a celebrar, señor Jiménez, todo lo que han perdido en estos tres años. Los indicadores, estos indicadores que están en caída libre. El presupuesto, reconozca usted que se ha reducido el capítulo uno. El dinero que está destinado a contratar personal para atender a los pacientes se ha reducido en el 48%, casi la mitad del presupuesto que en el 2011. Han reducido la cartera de servicios o es que se sigue haciendo, por ejemplo, la radioterapia intraoperatoria, que sí se realizaba en el 2010 y en el 2011. Han reducido la capacidad docente e investigadora. Han perdido médicos residentes. Las especialidades han disminuido en el 70%, mientras que en el resto de España, señor Jiménez, solamente un 14%. Y usted aquí, en lugar de gestionar y de intentar de que este porcentaje sea en la media nacional, lo que hace es que justifica la imposibilidad de poder gestionar que tengamos los mismos residentes que en Madrid o en Valencia. Hay menos de la mitad de residentes que en el 2011, señor Jiménez. Han disminuido también el número de matronas que se forman en el hospital, con el consecuente riesgo de eliminar esta acreditación. Han paralizado nuevas acreditaciones y hay otras en peligro, como la rehabilitación, la oftalmología, la pediatría, la traumatología, la medicina familiar y comunitaria. Se han perdido área de salud. Estos son los indicadores a los que nos referimos cuando decimos que están desmantelando el hospital. Han perdido área de salud desde que el Gobierno del Partido Popular gobierna en Castilla-La Mancha. Más de 60.000 habitantes de la comarca de Alcázar ya no tienen este hospital como hospital de referencia, señor Jiménez. Y esto ha puesto en riesgo el crecimiento de este hospital y la implantación de nuevas prestaciones y especialidades. Han reducido la actividad quirúrgica en el 60 por ciento. Si les hablaba que en el 2010 las intervenciones llegaban a 12.000 intervenciones al año, hoy estamos hablando que en el 2013 tan solo han podido hacerse menos de 5.000 intervenciones y han reducido un 36 por ciento la actividad de pruebas especiales. Van a celebrar también con este aniversario jugando al golf y al pádel que no han sido capaces de resolver los viejos problemas del hospital. Las carencias estructurales se han cronificado sin que haya un mínimo gesto de poder solucionarlas. Hay servicios, usted lo debe conocer, que están fuera de normativa, que están esperando una inversión que estaba planificada y que estaba incluso contratada en junio del 2011 porque había presupuesto. Y la señora de Cospedal, el 3 de julio del 2012, decidió anular. Se suspendió. Y ahora nadie habla de ello, esperando incluso que ocurran situaciones como las vividas en el hospital de Portollano. Son servicios como la esterilización, el quirófano, la reanimación, el laboratorio de microbiología que no cumplen la normativa y que están siendo investigados por inspectores de trabajo que han exigido a la gerencia, donde usted pertenece, soluciones inmediatas bajo la amenaza del cierre. Van a celebrar también en este aniversario que los 200.000 habitantes del área de salud siguen careciendo de servicios y prestaciones comprometidas por el Gobierno regional, comprometidas con los ciudadanos, el Gobierno anterior y el Gobierno actual. La hemodinámica y la cirugía vascular, la diálisis de agudos, la unidad de ictus, la hospitalización de psiquiatría. Se queja de que no estaba preparado, pero si usted lleva gobernando tres años, ¿qué hace todavía con la planta cerrada? Ustedes anunciaron su inauguración, crearon las plazas de los profesionales que tenían que trabajar en esa planta y se olvidaron de una cosa, de adaptar la planta a la normativa. En definitiva, que tienen aún el proyecto parado y están condenando a los pacientes a seguir siendo ingresados en Ciudad Real cuando necesitan de ese ingreso. La radioterapia intraoperatoria, señor Jiménez, duró tan solo un año y que también han desistido de seguir practicándola en este hospital. La hospitalización de endocrino y podríamos continuar con un montón de prestaciones más que no han sido capaces de poner en marcha. También van a celebrar que otros servicios existentes se están deteriorando, como la planta de cardiología, de oncología o de digestivo, que ya son atendidas por internistas en lugar de por los especialistas. Van a celebrar también que de lo único que han podido presumir en estos tres años lo han hecho por apropiarse de los logros anteriores. La salud bucodental, la unidad de abusos sexuales a menores, que llevaba funcionando desde el 2010, lo anuncian como un logro del Gobierno popular, cuando saben que era anterior a la anterior legislatura. Y van a celebrar también, señor Jiménez, que mientras todo esto pasa, el Gobierno regional, el Gobierno de Cospedal, va a invertir en otros hospitales. Usted decía que no había dinero, que la empresa estaba quebrada y, sin embargo, usted justifica que se esté invirtiendo en el hospital de Toledo, en el hospital de Portoyano, en el hospital de Guadalajara, de Cuenca, y no hace nada para que se invierta en el hospital de Alcázar, a pesar de que Alcázar tiene la mayor lista de espera. Muchas gracias, señora Tejado. Ya concluí. Lleva ya más de 18 minutos. No es así, porque… Bien, le dejaré que cierre su intervención muy brevemente como proponente de la moción, pero lleva ya casi 20 minutos y sabe que el reglamento son 15 minutos por interviniente. Señor Montalegre. Muchas gracias, señor alcalde. Muy brevemente, me gustaría preguntarle a la señora Melchor, como diputada regional, que está en el Parlamento Regional, si el Grupo Parlamentario Socialista va a presentar enmiendas a los presupuestos generales de la Junta de Comunidades, qué enmiendas va a presentar, cuánto dinero van a poner más para la sanidad, para el hospital, concretamente, para los hospitales y para la sanidad de Alcázar, en concreto, si tiene pensado presentar alguna enmienda. El Grupo Socialista, le pregunto, porque me gustaría saber, evidentemente, esto al final se financia con presupuestos. Si no hay presupuestos, usted sabe que es muy difícil financiar los servicios públicos. Por tanto, me gustaría saber si desde su grupo parlamentario van a presentar alguna iniciativa en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montalegre. Señor Jiménez. Y le ruego a los asistentes a estas personas en el Pleno que guarden el debido respeto y, si no, pues le invito a que acaben de la sala. A la próxima vez me veré obligado a proponerle que salga de la sala. Señor Jiménez. Gracias, señor alcalde. Bueno, dos cosas. Yo no soy director de enfermería. Ya veo que esto esté muy informada, pero no soy subdirector. Eso ya me da a pie de que todo lo que va diciendo detrás esté igual de informada. ¿Y quién le ha dicho a usted que los internistas no son especialistas? Ah, no, pero no en esa especialidad. No, dígaselo a ustedes, a los internistas. Diga que no son especialistas, ¿no? Me acabo de enterar. Ya con eso también le puedo decir que la ley de garantía está derogada desde el 1 de octubre. ¿Lo sabe, no? La ley de garantía socialista, la que no cumplían. Pues ya veo que lo que me ha ido diciendo está usted muy informada. Por tanto, todo lo que venga detrás me va a decir. ¿Me sabe usted el ratio enfermera-paciente de lo que hay ahora? No lo sabe, ¿verdad? 130 enfermeras. ¿Cuántas enfermeras se han despedido? Dígame nombres. Me han dicho que los trabajadores se ha despedido de un otorrino. Claro, si viene un otorrino por ingreso profesional fijo, desplazo a un interino. No nos vamos a quedar con los dos. Claro, el otorrino dice, me han echado. No, es que ha venido un otorrino con plaza fija. Eso está echado. Vamos, digo yo. Un internista que tiene plaza en Toledo, que tiene dos especialidades, viene aquí, desplazo a un interino, eso es echar a un internista. Así son los cinco. Los cinco. Con eso ya me dice que todo lo que me cuente usted, primero se informa. Y si no, me pregunta. Que yo tiene mi teléfono y si no, lo busca. Yo le informo de lo que está pasando en el hospital. Que no estoy yo contento de lo que está pasando en el hospital. Lo que estoy diciendo es que ustedes no están legitimados para pedirnos nada. Bueno, le voy a decir lo de las listas de espera. Se lo puede contar su compañera porque fue lo que explicó el consejero de Sanidad en marzo del 2014. Lo que hacían ustedes con la lista de espera. Lo voy a decir y aquí que la gente, cada uno saque sus conclusiones. Es decir, la deuda que tenemos, que dejaron ustedes con la sanidad privada, sanidad privada, los capitalistas, usureros, todos estos malos de la sanidad privada. Ustedes, la deuda que dejaron porque hacían operaciones, todas esas cosas que nos ha dicho, es que no las pagaban. Es que lo que nos ha dicho, todo tal, tal, todo eso se mantiene. Pero no lo hemos pagado nosotros. Es que estamos pagando cirugías que hacían ustedes. Esas 13.000 cirugías las dejaron sin pagar. Que me parece muy bien. Vamos a hacer cirugías. Vamos a hacer cirugías. Pero luego hay que pagarlas. Hay que pagar al enfermero, al médico y, sobre todo, a eso se les pagaba. Al que no se le pagaba, al proveedor. Que ese, como era un empresario, que se fastidie. Que ya despidirá. Entonces, le voy a leer un informe que yo me he leído este fin de semana, de 88 páginas, de la Fundación Alternativa. De la Fundación Alternativa el patronato es un tal Felipe González, un tal Rodríguez Zapatero, un tal Rosa Regás, Javier Solana. Es decir, todos son del PP. Esa Fundación Alternativa tiene varios documentos. Entre ellos, dos personas, Agustín Cañizares Ruiz y Álvaro Santos Gómez. ¿Los conoce usted, Regina? Señora Regina. Eran directivos del SESCAN. Tiene un estudio, aquí está, 88 páginas, ¿eh? Muy, muy… Sí, sí, pero ahora se lo traigo, porque se ve que no se lo ha leído. Es decir, yo sí me lo he leído. Es muy interesante, muy interesante. Gestión de listas de espera en el Sistema Nacional de Salud. Una breve aproximación a su análisis. Y en las conclusiones, en el punto 5, estas personas que están bastante bien informadas, dice, las actuaciones dirigidas al aumento de la oferta mediante incrementos en la financiación deben estar soportadas por un análisis riguroso. Es necesario señalar que las actuaciones parcelares, introduciendo fórmulas retributivas fuera de la propia estructura salarial, inducen graves trastornos en el marco general. Se considera fuertemente inadecuado el pago por acto médico de la actividad fuera de jornada habitual. Este tipo de medidas deberían ser retiradas de forma inmediata. La actividad debe ser remunerada dentro del marco retributivo. Es decir, lo que usted me está proponiendo con el plan es hacer jornada horas extras. Que ustedes, los mismos que lo hacían, ahora están renegando de eso, porque han visto que ha sido un sistema perverso. 117 millones de euros se gastaron empeonadas, con algunas nóminas de 30.000 euros. Nóminas de 30.000 euros. Al mes. 200.000 al año. Eso también está en sede parlamentaria. Y respecto a la gestión de la lista de espera, como ya le he dicho, que la ley de garantías está derogada, pero ustedes lo hacían de una forma muy curiosa. Es que engañaban. Es que lo dijo el consejero. Es que ustedes tenían un 5% de intervenciones jurídicas sin registrar. Hasta el ministerio les llamó la atención. Que no codificada van bien. Es que ustedes tienen la lista de espera, incluso, según datos oficiales nuestros, mayor que la que tenemos nosotros. Es decir, pero es que lo curioso es que, ¿por qué lo hacían? Primero, por una mala gestión, porque no existía esa gestión. Y segundo, la ley de garantías que ustedes aprobaron. Cuando iban al consejo interterritorial y Navarra, Rioja, que tiene un producto intervío bruto por encima del nuestro, se echaban las manos a la cabeza. Ahora, porque ustedes decían, 7 días para diagnóstico, 15 días para consulta y 90 para intervención quirúrgica. Y decían las demás comunidades autónomas, pero ¿cómo lo vais a hacer? ¿El nuevo rico? No hay problema. Hay cuartos. Y decían las que llevan más experiencia que nosotros en gestión. Que eso es imposible. Que el Ministerio, el Sistema Nacional de Salud, esos valores no los tiene en cuenta. Bueno, pues ¿qué decían ustedes? Como no se podía cumplir, a la privada. A la privada. Es imposible cumplir, porque es que, además, la ley de garantías, que ya se lo ha dicho el consejero de Sanidad, es un fraude de ley. No lo cumplían. Claro. Es decir, todo la privada. Pero es que no solo. Es que 200 millones de euros que mandaron ustedes a la privada por mal gestión, por ser los nuevos ricos. ¿Qué pasó? Pues que el Gobierno actual, a través del Plan Estratégico de Pago a Proveedores, del ICO 2012, del ICO 2013, y a través del Fondo de Liquidez Autonómica, estamos pagando eso. Es que estamos pagando cirugías que hicieron ustedes. Entonces, no me venga a mí contando cuentos. Pero es que no solo lo están haciendo ahora. Es que donde están gobernando, en Servicio Andaluz de Salud, que están gobernando con Izquierda Unida, ustedes están dedicando 370 millones a la sanidad privada. Pero es que este año van a dedicar seis veces más. Se ve que allí las clínicas privadas no son usureras, capitalistas y malvadas. Que yo no estoy criticando que vaya a la Señor Jiménez, le ruego que vaya a concluir. Sí, yo voy a acabar. Bueno, simplemente quiero decirle que ustedes no están legitimados para pedirnos nada, menos en un pleno municipal. Que tenemos que todos apoyar y mantener la sanidad pública. Que las medidas que se han tomado ha sido para salvar a la propia sanidad que ustedes pusieron en quiebra. Y luego, si quieren ustedes saber de lista de espera y cosas más concretas, pues pregunten al Consejo de Sanidad qué es el competente, el que gestiona, el que presupuesta la sanidad pública en Castilla-La Mancha. Gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Alcalde, por alusiones y para responder a la pregunta directa que me ha hecho el señor Montalegre. No, bueno, si va a votar usted el turno. No, no, no. No vamos. No, por alusiones y porque me ha hecho una pregunta directa el señor Montalegre. Si no puedo contestar, pues ya tendré oportunidad de contestarle en otro sitio donde se pueda ejercer la democracia. Esas alusiones se las puede trasladar a la portavoz de su grupo, que entiendo que por eso es la portavoz, porque traslada todo el sentido de todo su grupo. Y en este sentido… Bien. ¿Quién va a cerrar la…? Bien, pues, señora Tejado. Muy brevemente porque ha… Cinco minutos. No, cinco minutos. No, lleva diez. Sí, sí, según el reglamento. Lleva casi diecinueve. Bueno, y también se ha sobrepasado el señor Jiménez. Son quince minutos por cada interviniente. Vale, yo sé que usted no me quiere escuchar. Lleva diecinueve minutos y le ruego que se abre bien su intervención. Mire, señor Jiménez, perverso es que usted consigan con su gestión el titular de hoy del Lanza, que dice que la lista de espera crece en 5.000 pacientes durante el verano, hasta 57.681 personas, y que el hospital de Alcázar acumula la mayor espera, con 17.302 pacientes. Eso sí es perverso. Dice esta noticia de hoy, calentita, del día 14 de octubre, que el centro hospitalario que acumula una mayor espera es el hospital Manchacentro, con 17.302 pacientes. Que también es el centro con la lista más elevada en materia de pruebas diagnósticas, con 1.200 pacientes pendientes de una ecografía y 598 con una tomografía computerizada. Eso sí es perverso, señor Jiménez, que con su gestión consigan titulares como el de hoy del Lanza. Pero decía que ha dedicado usted más de quince minutos y solamente para quejarse, sin poner sobre la mesa ninguna solución. Esto es lo que los socialistas nos diferencia del Partido Popular. Proponemos soluciones y proponemos reconocimientos en este 20 aniversario. Hemos propuesto un plan estratégico para resolver esa situación de la que usted tanto se queja. Un plan de choque para reducir las listas de espera, el 50% en seis meses y el resto en el año, el otro 50%. Aumentando plantilla, el número de quirófanos, evitando contratar con la sanidad privada de la que usted tanto se queja. Por cierto, no recuerdo haber contratado ninguna empresa, que el hospital haya contratado alguna empresa para practicar la cirugía dentro de este hospital y todos los profesionales cobraban a final de mes, como bien usted sabe. Además, señor alcalde, quería resumir estas intervenciones y esta exposición diciendo que 20 años son muchos y que se han quedado en nada. En tres años del Gobierno Popular solo pueden presumir de haber destruido un modelo y un proyecto que tardó 17 años en construirse. Pero estamos a tiempo y lo importante y lo que esperan los vecinos es definir el camino que queremos para el Hospital Mancha Centro. Tenemos que definir un horizonte para los próximos diez años, señor Jiménez, y es su responsabilidad como gobernante y como responsable en la gerencia del Hospital Mancha Centro. Es lo más importante, además de resolver los problemas inmediatos y estructurales de la lista de espera y de prestaciones sanitarias, establecer ese horizonte que nos están demandando los vecinos y los profesionales de crecimiento, para que le devuelva la ilusión a la plantilla y para recuperar la capacidad de atracción de nuevos profesionales que siempre tuvo. No podemos pasar, señor Jiménez, como una corporación que vio desmantelar al hospital, que prometía un futuro esperanzador para Cázar y para la comarca. Esperamos que el acuerdo político para el cual les pido su voto a favor avale y asegure el desarrollo y la implantación del plan estratégico que presenta el Grupo Municipal Socialista en el presente y que nos comprometamos todos a poder mantenerlo en el futuro. Hoy termino diciendo que lo único que hay que celebrar en este 20 aniversario es felicitar a todos los profesionales que han pasado durante estos 20 años por el Hospital Mancha Centro, ya que a ellos se debe en gran parte la referencia y la evolución de este hospital, que nació, como bien sabe usted, como con marcal y que entre todos lo hicimos general. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Tejado. Mire, usted planteó una situación catastrófica y una situación casi fantasmagórica del hospital de Alcázar San Juan y si usted solo se queda con los titulares, curiosamente, del Lanza, un periódico completamente independiente y completamente aséptico y, por tanto, en ese sentido, señor Sánchez Bódalo, usted no tiene la palabra y le ruego que no me interrumpa en el uso de la palabra. Por tanto, estamos asistiendo a la típica estrategia de que cuando se dicen cosas que no le gusta al equipo de la oposición, al grupo socialista, pues continuamente alzan la voz, intentan cortar, pero bueno, la realidad es la que es y la realidad de la sanidad de Castellamancha y del Hospital General Mancha Centro es la que es y es la que conocen los vecinos y es la realidad que todos los que somos pacientes en potencia, sean del PP o sean del PSOE, porque parece ser que el hospital de Alcázar y la sanidad de Castellamancha solo era para simpatizantes del Partido Socialista. Los votantes, los afiliados del Partido Popular y de otros partidos políticos también se ponen malos y también necesitan atención sanitaria y, por tanto, no intenten ustedes patrimonializar o tener en propiedad la sanidad de Castellamancha o hacerla con carácter exclusivo para el Partido Socialista, porque eso, aparte de un error, es, pues, una actitud completamente sectaria y partidista. Pero bueno, los tiempos son otros, la situación es otra, pero hay que recordar y hay que tener muy presente y habrá que tener presente hasta el tiempo que haga falta la herencia recibida. Ustedes nos critican de que siempre estamos hablando de la herencia recibida. Pues claro que vamos a estar hablando de la herencia recibida el tiempo que haga falta, porque no debe olvidarse, porque ha originado una situación crítica, una situación muy grave, en muchos ámbitos de la sociedad de Castellamancha, pero si en un ámbito era una situación completamente crítica y grave, era en el ámbito sanitario. Y, por tanto, hasta que hayamos salido de esa situación crítica y hasta que todo esté completamente subsanado y resuelto y pagado hasta la última factura y garantizado hasta el mínimo servicio, seguiremos hablando de la herencia recibida, señora Tejado y señores del Grupo Socialista. Herencia recibida, por ejemplo, que de esas 600.000 facturas sin pagar que dejó el Partido Socialista y de esas 600.000 fueron casi 200.000, 170.000 facturas referentes a sanidad, a proveedores sanitarios de hospitales de Castellamancha. Una deuda del SESCAN con el Partido Socialista que estaba cercana o superaba los 1.500 millones de euros. Y no lo decimos nosotros. Esa situación de quiebra técnica a la que hacía referencia el señor Jiménez lo dijo la Sindicatura de Cuentas de Castellamancha, que el SESCAN de Castellamancha con el Partido Socialista se encontraba en quiebra técnica. Y no lo dijeron los políticos, lo dijeron los técnicos. Y, aun así, este Gobierno del Partido Popular, encabezado por la presidenta Cospedal, mantuvo todos los servicios y aquí, en el Hospital General Mancha Centro, se han mantenido todos los servicios sanitarios de nuestro hospital. Muchos de los cuales a usted ha hecho referencia. Lo que pasa es que ha dejado de hacer referencia a otros servicios que se han incluido con el actual Gobierno. Sin embargo, ese compromiso al que a usted también aludía, ese compromiso del Partido Socialista, era simplemente hacerse la foto. Hacerse fotos con el señor Barreda, con los señores dirigentes del Partido Socialista. Como esa foto que se hizo cuando se inauguró a bombo y platillo la UCI coronaria, para poco después, a los dos meses, cerrarla. Pero ahí no fueron a hacerse una foto, cuando se echó el cierre. Por tanto, el compromiso era solamente hacerse fotos y solamente hacer ruido, propaganda y esa estrategia simplemente de imagen y de fotografía fácil. Sin embargo, con el esfuerzo y con el trabajo de los profesionales, pero también de la mano del Gobierno de Castellamancha, se ha evitado el cierre de hospitales. También se ha dicho aquí, por parte del señor Jiménez. Estaba previsto, y ustedes lo saben al igual que yo, que de haber continuado en esta situación e incluso de haber continuado en el caso de que hubiera ganado las elecciones a nivel regional el Partido Socialista, pues estaban varios hospitales de Castellamancha abocados al cierre. Y quién sabe si uno de ellos hubiera sido el hospital de Alcázar de San Juan. Y eso lo saben ustedes igual que yo. Porque así lo han reconocido algunos dirigentes socialistas de su partido a nivel regional que, afortunadamente, ya no tienen tareas ni de Gobierno, ni siquiera de oposición en Castellamancha porque, bueno, pues, dada esa quiebra técnica del sistema sanitario de Castellamancha, se tuvieron que ir. Pero efectivamente reconocieron que hospitales de Castellamancha, del SESCAM, se hubieran tenido que cerrar de haber seguido con esa situación y con ese ritmo de gasto, de despilfarro y de derroche. Y con estos antecedentes, con el hospital o con hospitales de Castellamancha y quién sabe si el de Alcázar al borde de la desaparición y el cierre por su nefasta gestión. Y en este panorama ustedes se dedican a exigir convirtiéndose en salvadores del hospital y de la sanidad pública de Castellamancha cuando fueron ustedes los verdugos y los causantes de esta situación. ¿Recuerdan ustedes el dicho ese de bombero pirómano? Pues aplíquense ese cuento o esa expresión de bombero pirómano. Y, por supuesto, que este equipo de Gobierno, al igual que, efectivamente, pues, que toda la sociedad castellamanchega, la sociedad de Alcázar y San Juan, con el equipo de Gobierno al frente, quiere todo lo mejor para nuestro hospital. Por supuesto que queremos que se amplíe nuestro hospital. Y eso es deseo de todos, no solamente del Partido Socialista, del Partido Popular, de Cienos por Alcázar y de cualquier partido político y de cualquier vecino. Pero la situación de quiebra, esa situación crítica que ustedes dejaron, no ha posibilitado su ampliación, por desgracia. Todo sin pagar, como también ha dicho el señor Jiménez, se deja sin pagar nóminas, se deja de ofrecer servicios para acometer la ampliación del hospital. Hubiera sido una opción, pero yo creo que los primeros que hubieran estado en contra de esa medida hubieran sido los propios profesionales del Hospital General Mancha Centro y aquellos que hubieran disfrutado y que están disfrutando de otras partidas más necesarias que se están poniendo en marcha y que se han habilitado, pero que no podían acometerse o no podían emplearse para realizar esa ampliación por el momento. Y, además, otra cuestión que creo que también es conveniente recordar. No es necesario que ustedes presenten una moción con este carácter extraordinario, urgente, simplemente para hacer ruido y para seguir sembrando alarmismo y miedo. Como digo, no es necesario que presenten esta moción para pedir cosas para nuestro hospital. Desde este equipo de gobierno, desde el primer momento que ocupamos esta responsabilidad, llevamos tiempo solicitando tanto la ampliación como otra serie de propuestas, de actuaciones, de medidas para nuestro hospital, pero de manera responsable y como hay que hacerlo. Que es como se consiguen las cosas y en los lugares y en los gestionarlas, no simplemente solicitando plenos extraordinarios o alimentando que salgan coches con megafonías por las calles. Y en relación a las listas de espera, que también es otro de sus puntos fuertes de la moción. Mire, ustedes emplean datos completamente, permitanme tergiversados e interesados. Juntan y desunen y juntan y pegan áreas sanitarias a su antojo con la intención y con el fin de obtener datos y porcentajes que les interesen. Si me interesa el área sanitaria tal y conforme está, doy ese dato, pero si me interesa juntarla con otro área tal y como estaba antes, para sumar y restar porcentajes, pues es lo que están haciendo. Hablan de áreas sanitarias que ya ni siquiera existen, ya que existe otra distribución de áreas sanitarias. Pero referente a los datos de la lista de espera. La reducción de la lista de espera del Hospital General Mancha Centro es una realidad en este año de 2014, concretamente los últimos datos que se han publicado del periodo de enero a julio, es una reducción de un 17,3% de reducción en la lista de espera del Hospital General Mancha Centro, que es resultado de la aplicación de ese plan de choque que usted ha hecho referencia a esos 15 millones de euros propuestos por el Gobierno de Castilla La Mancha para el plan de choque, concretamente, de las listas de espera en los hospitales de Castilla-La Mancha. Y precisamente es lo que están pidiendo. Están pidiendo un plan de choque y el plan de choque ya está en marcha, se puso en marcha. Son expertos en pedir siempre lo que ya se está haciendo en otros ámbitos, pero también en sanidad. Y, por cierto, también, como se ha dicho, piden un plan de choque, pero no explican cómo hacerlo. A lo mejor hay que preguntárselo al señor Lamarta cuando venga el próximo viernes, se lo tendrán que preguntar. Ustedes piden que se aumente la plantilla, que se aumente las horas de quiréfano, que se aumente las camas. Si por pedir, pues está muy bien pedirlo, pero ¿cómo? ¿Cómo hay que hacer eso? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Por tanto, que plantean lo que plantean ustedes. Es una cosa, pero el cómo hacerlo y qué estrategia y qué... ¿De dónde hay que quitar para poner? Si esto es como la economía de una casa. Hay que quitar de un sitio para poner en otro. Por tanto, ustedes nos tendrán que decir en estas mociones demagógicas no solo lo que quieren, sino cómo hacerlo, los medios para conseguirlo. Pero bueno, eso ya es más complicado. Y eso ya ustedes tendrán que trabajar un poquito más, conocer la realidad y entendemos que ustedes en ese ánimo y en esa intención solamente de destruir y no construir ni proponer, pues entendemos que eso ya lleva más trabajo y eso no es más complicado. Por tanto, es comprensible que no digan cómo hay que conseguir esas cuestiones que ojalá pudiéramos hacerlo, pero que no es tan fácil como ustedes lo plantean. Nuevamente, por tanto, quedan al descubierto, ya que se dedican simplemente a exigir, a protestar, a reclamar, a instar al Gobierno regional, al Gobierno nacional, pero que bueno, pues eso es algo más propio de los ciudadanos. Y como ciudadanos están su derecho de hacerlo, porque todos tenemos derecho como ciudadanos de pedir, de protestar, de reivindicar, de reclamar. Eso es lógico, es normal. Pero ustedes deberían ir un poquito más allá. Ustedes, como responsables políticos y como representantes políticos de los ciudadanos de Alcázar, deberían ir más allá y no quedarse ahí, sino que deberían hacer propuestas serias, propuestas responsables, propuestas realistas, sobre todo, y propuestas creíbles. Pero ya sabemos que eso no entra dentro de su estrategia, ni entra dentro de su afán de la demagogia, de simplemente hacer ruido, de alarmar y de crear incertidumbre para realmente eso, desprestigiar la labor, no solo de este equipo de Gobierno, sino la labor incluso de los profesionales del Hospital General Mancha Centro y de la sanidad de Castilla-La Mancha. Y, sobre todo, en un asunto tan sensible como la sanidad, esa estrategia, pero que ya nos tienen acostumbrados, porque también lo hicieron en educación, en el agua, en definitiva, esa incertidumbre o esas dudas, o incluso aquí se ha llegado a decir, y públicamente está escrito por parte de su compañero, el señor Sánchez Bódalo, que se iban a despedir a 100 médicos del Hospital General Mancha Centro. Eso lo llegó a decir a sus compañeros, ¿se acuerda usted, señor Sánchez Bódalo? Bien, pues usted llegó a decir que se iban a despedir a 100 médicos del Hospital General Mancha Centro. Y lo decía súper convencido, ¿dónde está esa realidad? ¿Dónde está esa realidad? Por tanto, déjense de… Mira, ya no les digo que se dejen de hacer demagogia, cada uno utiliza la demagogia como quiere, pero lo que sí les pido y les exijo es que dejen de meter miedo y dejen de alarmar a la población. Por tanto, esos datos a los que hacía referencia de la bajada de las listas de espera son datos reales, datos objetivos, están publicados en base a ese plan de choque con resultados. Usted, señora Tejado, decía que ese plan de choque no ha dado ningún resultado. Pues mire, los resultados son los siguientes, que es esa bajada o esa tendencia a la baja de las listas de espera, tanto en el Hospital General Mancha Centro como en todos los centros hospitalarios de Castilla-La Mancha, en lo que tiene que ver con esa lista de espera quirúrgica en 2014, disminución del 17,3%, pero le voy a arrojar más datos. De 2012 a 2014, la rebaja de la lista de espera en quirúrgica ha sido un 11,4%, en consultas externas una reducción de listas de espera de un 38% y en lista de espera de técnicas diagnósticas un 57% de reducción de lista de espera. Y estos datos no me los estoy inventando yo, obviamente, sino que son datos que están ahí y se pueden contrastar. Y además, en lo que queda de año, la previsión de finalizar el año 2014 con el 85% de cirugías para que se hagan y se habrán realizado en jornada ordinaria. Y toda esta mejora de la asistencia sanitaria, a pesar de esa herencia recibida y a pesar de esa situación crítica que ustedes dejaron, y gracias a ese plan de choque, esos 15 millones de euros, con la optimización de recursos del hospital, con la eliminación de las peonadas, que son una barbaridad. Yo he visto nóminas de profesionales sanitarios que estaban cercanas a los 30.000 euros y eso lo he visto yo. Sí, he visto nóminas de profesionales sanitarios de nóminas cercanas a los 30.000 euros y, por tanto, al mes, al mes, y, por tanto, señora Leal, le ruego que no me interrumpa. Por tanto, con la optimización de los recursos en el hospital, con el trabajo de los profesionales, con el trabajo de la gran mayoría y de la inmensa mayoría de los profesionales de nuestro hospital, de nuestra área sanitaria y de nuestro servicio de salud de Castilla-La Mancha, es como se ha conseguido esa mejora en la asistencia sanitaria a pesar de las circunstancias, aunque a algunos no les guste escuchar esto, porque les gustaría realmente que tuviéramos un hospital lleno de talarañas en ruinas del mantelado y realmente fantasmagórico, que es lo que a ustedes les gustaría ver. Por tanto, la gestión de la sanidad en Castilla-La Mancha, con el Gobierno actual y con la contribución también de este equipo de Gobierno de Alcázar-San Juan, ha estado encaminada y sigue encaminada a garantizar el presente y el futuro de nuestra sanidad y de nuestro hospital de Alcázar, a garantizar una sanidad universal, pública y gratuita de Castilla-La Mancha, como no ha dejado de ofrecerse, de seguir manteniendo al Hospital General Mancha Centro de nuestra ciudad como ese centro de referencia, no solo a nivel de la área sanitaria, sino también y de forma muy importante a nivel regional y a nivel nacional, con esas, pues continuamente estamos viendo en los medios de comunicación esos reconocimientos o esos méritos de los profesionales de nuestro hospital, manteniendo toda la cartera de servicios y siendo pioneros en algunos de los, en algunos de estos servicios del hospital, de nuestro hospital general y por tanto desde aquí el reconocimiento a sus profesionales sanitarios que prácticamente a diario lo vemos reflejado en los medios de comunicación. Seguramente cuando ustedes ven eso en los medios de comunicación, pues lo que hacen es coger el lanza, en vez de dedicarse a mirar también otros periódicos que son más objetivos y que cuentan la realidad tal y como es. Pero miren, ya para finalizar le voy a dar también unos datos de la encuesta de calidad asistencial de SESCAM y de Castilla-La Mancha en cuanto a esos datos y una puntuación de los pacientes, que somos todos, en potencia lo he dicho muchas veces, todos somos pacientes de nuestra sanidad pública y por tanto también de nuestro hospital de Alcázar de San Juan. Esta encuesta de calidad y satisfacción de la sanidad regional habla de una puntuación de un 8,7 puntos a la atención primaria, de 8,1 puntos en la atención en urgencias, de 8,5 la nota en consultas externas y un 8,6 de puntuación para la atención recibida durante la hospitalización. El último barómetro sanitario del CIS también indican una valoración por encima de la media nacional, tanto en la facilidad para conseguir cita, en el trato recibido por el personal sanitario, en la atención domiciliaria, en la confianza y seguridad que transmite el médico y en la estancia hospitalaria. Como digo, una valoración muy por encima de la media nacional, la que se hace por parte de los pacientes hacia la sanidad de Castilla-La Mancha, como digo, según el último barómetro sanitario del CIS. Por tanto, desde esa garantía y, sobre todo, devolviendo esa tranquilidad y confianza a los ciudadanos y reconociendo a los profesionales por su ubicación, por su entrega, aquí en esta corporación son ustedes varios profesionales los que se dedican a la sanidad del equipo de gobierno y de la oposición, pero también a los de la oposición, los que se empeñen en de legitimar lo que se está haciendo, también darle la enhorabuena, señora Tejado, señora Mazón, señora Leal y también, por supuesto, al señor Jiménez, y creo que no hay ningún sanitario más. Ha habido también sanitarios en esta corporación y existen sanitarios, también ha hecho referencia al señor Sánchez como directivo del actual equipo directivo del hospital, pero también con sus responsabilidades al frente o como responsable, como diputado regional, pues darles a todos ellos la enhorabuena, porque a pesar de la situación en la que la actual consejería se encontró el sistema sanitario, el gobierno de Castellamancha, con la contribución, por supuesto, de los ayuntamientos, pero también y ante todo con la profesionalidad de todos ustedes y todos los que componen la plantilla de sanitarios, han sido capaces de salir de estas cifras críticas y de esa situación crítica en la que se encontraba la sanidad. Por tanto, en este momento y después de este debate voy a someter a votación este estudio y aprobación de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la puesta en marcha del plan estratégico para el hospital Mancha Centro, con entrevistas de espera y plan estratégico para la recuperación del proyecto de ampliación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues con 12 votos a favor y 11 votos a favor y 10 y 9. Por eso, 11 votos a favor y 9 votos en contra se aprueba esta moción. Muchas gracias, buenos días y se levanta la sesión.